La denominación de origen indica que un producto es originario de un país o una región y por ello cuenta con la reputación y las características de la zona, llevando consigo además un gran peso cultural. Iniciamos SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. La isla de Providencia es el hogar del cangrejo negro. En torno a él, los raizales han desarrollado técnicas ancestrales para su captura y cocción. Estas acciones sumadas a las características de la especie hicieron que el cangrejo fuera reconocido con el sello de denominación de origen. ¿Qué es el sello? ¿Cómo beneficia a las comunidades y a los consumidores? Las respuestas con el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Señor Superintendente, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca. ¿Qué es una denominación de origen? Una denominación de origen es un signo distintivo que se concede con base en un examen que se adelanta estudiando las normas andinas, básicamente la 486 y las normas internas de la República de Colombia. ¿Quiénes pueden solicitarla y cómo es el procedimiento? Bueno, eso lo puede solicitar cualquier colectivo o persona natural que tenga un legítimo interés y pase por unos procesos administrativos que tenemos en la Delegatura de Propiedad Industrial. Realmente en la práctica lo usual es que sea una persona jurídica porque tiene que demostrarnos una capacidad financiera, técnica de administración, de capacidad instalada y en ese sentido pues se someten a un examen que hace la Delegatura de Propiedad Industrial, se le solicita una información, se hace una visita técnica y posteriormente eso puede derivar en la concesión de ese reconocimiento que es la denominación de origen. Además del café de Colombia y el bocadillo veleño, ¿qué otros productos tienen el sello de denominación de origen en nuestro país? Colombia tiene 27 denominaciones de origen que como tú bien anotas pasan por los cafés, algunas flores, expresiones artesanales y estas que estamos actualizando por ahora van a tener temas de minerales, temas de piedras preciosas y temas de carnes como es el caso del cangrejo negro de Providencia. Precisamente, ¿por qué es importante la concesión del sello de denominación de origen para el cangrejo negro de Providencia? Bueno, por muchas razones. La primera es que además de ser un producto endémico de esa región es un producto que tiene mucho arraigo en esa cultura, es un símbolo de la isla de Providencia, es un símbolo de todo el Caribe y es un símbolo de esa región que se ha dedicado un poco a trabajar esa carne, a proveerla como un producto de un insumo para la cocina local y nacional y de allí el reconocimiento importante de que es algo que está muy arraigado en su cultura como un símbolo cultural, además del producto cárnico que ahora pues vamos a reconocerle en esa denominación. Precisamente, ante la Comunidad del Archipiélago, la Superintendencia de Industria y Comercio entregó el sello de denominación de origen al cangrejo negro, especie que además ostenta el título de baluarte entregado por la organización Slow Food Alimentos con Valor Social. La Superintendencia declaró la protección del cangrejo negro de Providencia como denominación de origen, otorgando la facultad para autorizar su uso a la asociación Providence Sweet Black Crab Association, AsoCrab. Sabemos de la importancia cultural que tiene el cangrejo negro, no solamente por la culinaria, sino por las representaciones propias de Providencia y para mí como Superintendente de Industria y Comercio realmente es motivo de orgullo y admiración hacer la entrega de este premio, así que felicitaciones. No cabe la felicidad por este logro que hemos alcanzado en Providencia, no fue nada fácil, pero sí se pudo lograr. Con la protección de esta denominación de origen serán beneficiadas más de 200 personas que participan en la cadena productiva del cangrejo negro, además del sector gastronómico de la isla de Providencia. La superintendencia tiene en este escenario una oportunidad maravillosa de examen, de revisión y al final de promover a nivel nacional y por supuesto en un momento dado a nivel internacional un producto que se merece esa calificación de denominación de origen para promoverlo ante el mundo. El producto final no puede ser mejor que su materia prima, esto quiere decir que la única forma de hacer un plato excelente es comenzando por una altísima calidad de la materia prima y eso es lo que tenemos realmente en el cangrejo. Este cangrejo es tan sabroso por la forma del medio ambiente donde vive y de lo que se alimenta que básicamente uno podría hervirlo, poner un poquito de sal y ya de por sí su sabor es espectacular. Además de ser una denominación de origen, el cangrejo negro también es un símbolo cultural y de tradición para todos los habitantes de la isla de Providencia. El cangrejo negro forma parte de la cultura y de nuestra gastronomía en la isla de Providencia. Aparte de cultura tenemos el baile, tenemos la carrera del cangrejo como deporte. La reputación del cangrejo negro nace décadas atrás cuando los habitantes de la isla de Providencia empezaron a procesar de manera artesanal algunas partes del animal para desarrollar recetas que hoy hacen parte de la cultura de esta zona del país. ¿Qué impacto económico representa tener el sello de denominación de origen para una región? Está analizado económicamente el hecho de que cuando un producto tiene el reconocimiento de la denominación de origen incrementa su valor y específicamente para las expresiones artesanales vemos como un sombrero volteado por ejemplo con denominación de origen incrementa su valor en el mercado porque la gente está dispuesto a pagar más por algo que tiene ese sello de calidad además del reconocimiento de la denominación de origen. Y en productos alimenticios como pasa en muchos lugares del mundo esa protección le da una especial connotación no solamente regional sino económica. La denominación de origen de la champaña, de los quesos y en este caso en un producto colombiano que es el cangrejo negro de Providencia estamos seguros que eso impactará positivamente en que sea un producto por el que el consumidor esté dispuesto a pagar más. ¿Qué diferencia hay entre el sello de denominación de origen y registro de marca? La denominación de origen es la concesión que le hace el Estado a esa asociación que lo va a administrar pero es un patrimonio que sigue estando en cabeza del Estado colombiano. La marca además de eso puede perder su registrabilidad en el tiempo, se concede por 10 años mientras que la denominación de origen, mientras que no cambien las circunstancias que dan lugar a la concesión pues se puede mantener a perpetuidad. Señor superintendente, muchas gracias por habernos acompañado en SIC-TV. Gracias a ti Bianca. En 2016 el cangrejo negro y las prácticas asociadas a su captura y preparación ganaron el premio Latinoamérica Verde. ¿Qué hace tan única a esta especie? ¿Qué papel juega en el ecosistema? Nuestra compañera Paola Conde visitó la isla. El valor del cangrejo negro tiene su origen en las condiciones ambientales y de suelos de Providencia, su tierra nativa. Es un recurso que es supremamente importante para los bosques, para el cuidado de los suelos. Digamos que esa parte muchas veces pasa inadvertido para la comunidad en general pero es un animal que es muy importante para la conservación de los bosques y de toda la vegetación que tenemos más allá de todas sus bondades a nivel alimenticio. A nivel científico se le conoce a esta especie de cangrejo como Hecarcinus ruricola, un recurso hidrobiológico único para la biodiversidad local. El archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, tiene 2.354 especies marinas. Eso lo convierte en un sitio privilegiado a nivel del Gran Caribe. El cangrejo negro es totalmente diferente del cangrejo azul. El cangrejo negro come, son frutas y hojas y vive en la montaña, que es la diferencia del cangrejo azul que vive en los manglares. El cuidado ambiental y el consumo sostenible son dos puntos clave que han trabajado las comunidades de cangrejeros. La corporación en todo su tema de investigación definió los periodos de veda del cangrejo teniendo en cuenta el periodo en que esta especie estaba ya colocando huevos, estaba ya depositando sus huevos en el mar. De esta manera la comunidad raizal busca apoyar a la especie en su estrategia de vida. Parte de sus estrategias de vida son salir cuando no hay tantos depredadores y normalmente aprovechan cuando hay periodos de lluvia. Las salidas masivas están asociadas con periodos de lluvia. Son las 11 de la noche y nos encontramos en el sector de High Hill, una de las zonas donde más pasan cangrejos negros en Providencia. Usualmente bajan por esa montaña para ir a mojarse al mar. Luego dejan sus huevos y se desarrollan a nivel larval. Este cangrejo de tierra vive en agujeros hasta de 1,5 metros de profundidad y sus excavaciones sirven para airar los terrenos. Además del impacto para el ecosistema, la especie también hace un gran aporte a la economía local. Forma parte de la cultura y de nuestra gastronomía y es muy muy importante para nosotras, las capturadoras, los procesadores, muy muy importantes. Muchas familias que construyeron sus viviendas a punta de despulpado de cangrejo, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos diferentes profesiones que se formaron gracias al cangrejo, que sus padres despulpaban el cangrejo, pudieron sacar a sus hijos a estudiar y los educaron. Coralina, la Corporación Ambiental del Archipiélago, ha trabajado junto a otras asociaciones para garantizar la permanencia de buenas prácticas asociadas a la especie. Se vivió fases de mejorar las prácticas de manufactura, de cómo procesaban el cangrejo, se creó hasta un manual de buenas prácticas y se trabajó con ellos mucho la forma de estandarizar los procesos. Esta es una especie especial que hay en Providencia. ¿Qué queremos nosotros con esta denominación? Queremos apoyar todo el tema de preservación del cangrejo, que esto permita que la gente venga a la isla a conocer el cangrejo, no a llevarse el cangrejo. Realmente la idea de la corporación no es tanto exportar el cangrejo, sino más es poder con esta denominación preservar y que en el territorio haya un consumo sostenible. Para la comunidad raizal, recibir el sello de denominación de origen significa que el cangrejo negro es un producto de años de trabajo y representa salvaguardar su especie emblemática y sus tradiciones ancestrales. El cangrejo negro es una de las columnas vertebrales de la culinaria del archipiélago. Estuvimos hablando con uno de los chefs más reconocidos de Providencia para conocer algunas de sus preparaciones. Hace más de 20 años el chef Martín Quintero llegó a Providencia para quedarse. Se enamoró de la cocina isleña y supo que en esta isla llena de magia quería desarrollar su carrera. Es un experto en la preparación del cangrejo negro, uno de los platos más especiales de la isla. El cangrejo negro me eriza la piel, en serio, es un ingrediente muy especial. Primero por sus características, segundo cómo vive, tercero de cómo lo podemos aprovechar, siendo un ingrediente maravilloso que pocas partes en el mundo lo tienen. Las propiedades nutricionales del cangrejo negro son incontables y tienen origen en su estilo de vida. Nace y crece en la montaña y se alimenta de hierbas y frutas. Por eso su carne es muy dulce, algo que no pasa con la del king craft o cangrejo de mar. Sumado a su exquisito sabor están las manos que generación en generación han transmitido la tradición ancestral de su preparación. Siempre he trabajado con señoras isleñas. Ellas me han enseñado desde cómo es el partir el cangrejo, cómo cocinarlo, cómo hervirlo, cómo prepararlo. Entonces, eso, digamos, cuando conocí todo eso, pues quise, pues bueno, un sitio donde uno quedarse y aprovecharlo. Y afortunadamente, pues la gente también lo ha acogido a uno, como un casi isleño más. Para este chef oriundo de Bogotá, los isleños tienen una misión clave respecto al consumo responsable del cangrejo. Parte de este consumo consciente es respetar la veda. Cada año se prohíbe entre marzo y julio la caza, compra y venta de la especie. Vivimos en un territorio que tiene, es muy vulnerable, ¿no? Entonces, ese concepto de sostenibilidad lo vemos todos los días. Aquí no hay grandes industrias, ¿no? Aquí todo es muy artesanal y es muy silvestre. El mismo campesino utiliza su sabiduría en cuestión de climas, en cuestión de terrenos, en cuestión de sombras, en cuestión de lluvias. Para entender lo que este crustáceo representa para la isla, su cultura y su gastronomía, es necesario probarlo. ¿Cómo diferenciar una mola de cangrejo de otra especie? Por el color, sí. ¿Por el color? Sí, por el color porque el cangrejo azul, el de manglar, tiene una más grande que la otra y es de color azul. O sea, cuando tú la cocinas queda como un azul clarito, clarito. Esa va a ser así, roja. Agregamos el aceite de coco. Usualmente usamos cebolla roja. Vamos a agregar dentro de las muelas. Perfecto. Entonces lo enviamos. Agregamos un poquitico de leche de coco. Una pizquita de nuez moscada. Aquí ya tiene color la crema de leche. Luego emplatar y a la mesa. Es suave, es dulce. Es dulce. Sí, es dulzor. Me encanta mi comida, mi tradición, me encanta mi cangrejo negro. Es muy rico la mola de cangrejo, en específico chuparlas, porque o sea, sabe como a marisco, pero es muy, muy sabroso. Por su valor histórico y cultural, el cangrejo negro es patrimonio de los isleños y con ellos de un país entero. Con la del cangrejo negro ya son 28 las denominaciones de origen concedidas en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Federación Nacional de Cafeteros fue la primera entidad del país en recibir ese sello por café de Colombia. Para identificar una denominación de origen en el mercado, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció en el año 2013 el sello oficial de denominación de origen protegida en Colombia para su uso en empaques de productos protegidos. El diseño surgió por un convenio interinstitucional con ProColombia, en esa época ProExport, se incluyó esa marca país dentro del sello de denominación de origen para darle ese valor agregado, para indicar claramente que estamos ante productos colombianos que tienen esas características, esos valores agregados de origen. Con el propósito de impulsar la protección y la comercialización de productos con denominación de origen, la Superintendencia delega la administración del sello a entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen en diferentes sectores económicos del país. Las denominaciones de origen que se han protegido posterior a la fecha del 2012 tienen una entidad delegada que se encarga de esa administración. Esas entidades delegadas son las encargadas de administrar los sellos para esas denominaciones de origen específicas. Un ejemplo claro de esto es la Federación Nacional de Cafeteros. Nuestros consumidores, sobre todo a nivel local, al momento que van a ir a un supermercado, a una tienda y ven un producto con un empaque que lleve el sello de la denominación de origen, sepan que están comprando un producto de calidad, un producto que es original, que cumple con las condiciones y con esas características únicas de ese producto. Algunos factores clave a la hora de tomar una buena taza de café colombiano son el cultivo, la recolección y la transformación del grano para lograr un sabor único y un aroma exquisito. Además de café de Colombia, hoy en día existen otras seis variedades de café protegidas en el país. Café del Cauca, café del Tolima, café de la Sierra Nevada, café de Nariño, café de Santander y café del Huila. Son las seis denominaciones de origen de café regionales que hoy en día ha reconocido el Estado colombiano. Cualquier productor, extractor o transformador de productos que quiera el sello de denominación de origen en Colombia, debe solicitar autorización ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de la entidad delegada. Continuamos en San Andrés, pero cambiamos de tema. Allí a una mujer le cobraron 100 mil pesos adicionales por un producto de menor calidad al que pidió. La labor de la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios fue fundamental para que le respetaran sus derechos. Nubia llegó a una reconocida casa de perfumes en San Andrés para comprar un producto que ya es tradicional en su tocador. Me voy a una perfumería a solicitar la loción que siempre estoy acostumbrada a usar, me entregan el producto no solicitado, me entregan un agua de toalé, yo había solicitado agua de perfume, es mucho más costoso. La diferencia entre el agua de toalé y el agua de perfume era de 110 mil pesos. Al darse cuenta de que le cobraron más por un producto que no era el que había pedido, hizo el reclamo solicitando el cambio. Con su respuesta, el establecimiento le vulneró a Nubia sus derechos como consumidora. Me dirijo nuevamente a la perfumería donde lo compré y me dicen que no me lo pueden cambiar porque necesito la factura. Entonces yo les digo a las vendedoras que ya no se necesita la factura para el cambio del producto, que me voy a dirigir a la Casa del Consumidor. Allí en la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios de San Andrés, ella recibió orientación e interpuso una queja contra la perfumería. Como la respuesta no fue satisfactoria, luego interpuso una demanda. Cuando ellos reciben la notificación, se comunican conmigo y me dicen que la verdad no quiere que el proceso siga, que ellos van a enmendar el error, que ya hablaron con las chicas, que fue un error de la vendedora, mala asesoría. La Casa del Consumidor de Bienes y Servicios en San Andrés ha atendido a más de 4.000 personas desde su apertura hace dos años. Hace menos de un mes y gracias a una alianza de gran impacto, se sumó a la Casa la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De esta manera los isleños recibirán asesoría en temas asociados a acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Es momento de conocer cuál será el recorrido de esta semana de la Ruta del Consumidor. Si usted se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana la Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios recorrerá los municipios nariñenses de Puerres, Contadero, Tangua y San Pablo. En el Cauca estarán Mercaderes y en el departamento del Magdalena estará en Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Fundación y Pueblo Viejo. En Bogotá estará ubicada en el Centro Comercial Porto Alegre, ubicado en la calle 137 con avenida Las Villas, en la localidad de Suba. Dentro de su función de abogacía de la competencia, la Superintendencia recomendó al Ministerio de Industria hacer un monitoreo constante a los procesos de contratación pública realizados por las sociedades de beneficio e interés colectivo. A través de la figura de beneficio e interés BIC, empresas de distintos sectores pueden obtener incentivos relacionados con contratación estatal. Para garantizar igualdad de oportunidades en los mercados, la Superintendencia emitió conceptos sobre el proyecto regulatorio. No puede existir un beneficio diametralmente favorecedor a aquellas empresas que se cataloguen como BIC frente a aquellas que no son BIC. Un poco para garantizar reglas y campo de juego completamente plano para todos los agentes de mercado que quieran pugnar y rivalizar en los diferentes procesos de contratación pública. Con miras a promover la responsabilidad social corporativa, el proyecto regulatorio de ley contempla una serie de requisitos para que una empresa pueda constituirse como sociedad BIC a través de la implementación de políticas sociales para sus trabajadores, prácticas amigables con el medio ambiente, principios y normas de gobierno corporativo, alternativas de contratación laboral para minorías y o población con condiciones especiales. Abogacidad de la competencia es el instrumento exante que se tiene en la delegatura para poder divulgar todo el tema de libre competencia económica. Y en el caso particular de abogacidad de la competencia con el regulador, se busca que no sea el mismo Estado a través de sus regulaciones quien pueda estar estableciendo obstáculos a la libre competencia. En el diseño de política regulatoria siempre deberá estar presente un análisis cuidadoso y riguroso para proteger a los consumidores colombianos de posibles prácticas anticompetitivas que se deriven de una mala regulación. A través de la Delegatura para la Protección de la Competencia, desde octubre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido alrededor de 35 conceptos de abogacidad de la competencia en proyectos regulatorios de ley en aras de promover y proteger la libre competencia económica. El Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró que las sociedades BIC se proyectan como motor de desarrollo económico y social. De ahí la importancia de ese monitoreo para evitar ventajas anticompetitivas en el mercado. Es muy importante cualquier desarrollo normativo que privilegie la libre competencia. En ese sentido, la ley que creó las sociedades de beneficio e interés colectivo puede ser una herramienta para promocionar y proteger la libre competencia. Se crean nuevas empresas. A través de los decretos reglamentarios que están organizando las supersociedades, podremos verificar los compromisos estatutarios que han adquirido estas nuevas sociedades. Y en ese doble error, la Superintendencia, como encargada de vigilar las cámaras de comercio, estará muy pendiente de verificar que los compromisos adquiridos por esas sociedades se cumplan a cabalidad. Cerca de 200 semáforos productores de energía han sido instalados en el país. El invento patentado ante la Superintendencia contribuye al cuidado del medio ambiente. Proteger la vida de los peatones a través de su invento patentado es el propósito de Walter Galvez. Tras perder a su abuelo en un accidente de tránsito, el inventor colombiano decidió crear el sistema de semáforos autosostenible y productor de energía. Mi abuelo falleció en un accidente de tránsito en Medellín cuando cruzaba una vía. Y pues dado esa situación, entonces empezamos a pensar, y yo empecé a estudiar ingeniería electrónica y pensar cómo se podría solucionar este tipo de cosas. Los siniestros viales, por ejemplo, son la primera causa de muerte violenta. Los peatones son los que más se ven involucrados en este tipo de siniestros y son atropellados por vehículos en cruces que no están regulados por semáforos cuando hay fallas eléctricas. El aumento de la accidentalidad por fallas de energía eléctrica en los semáforos convencionales llevaron a Walter a usar la energía solar como motor de sus semáforos. Yo tomé unos paneles solares que ya existían en el mercado y con esos paneles solares diseñé un circuito electrónico con un microprocesador que ejecuta unas funciones de poder hacer más eficiente el uso de la energía, para que los semáforos pudieran absorber la energía del sol y pudieran funcionar autónomamente. El sistema de semáforos autosostenibles creado por Walter es también un respiro para el medio ambiente, pues produce un 80% de energía adicional y contribuye a reducir la emisión de gases contaminantes. El que los semáforos no se dañen y no fallen, evita que hayan esas congestiones en las que hay tanta contaminación ambiental, pues genera un impacto positivo sobre el medio ambiente, un impacto positivo sobre las personas, disminuye los costos y son económicamente graves para las ciudades. Los beneficios de su invento para los peatones y para las ciudades impulsaron a Galvez a protegerlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entra a la página de la Superintendencia y ahí ve cuáles eran las condiciones para la patente. Es muy fácil, tienen un sistema de registro en línea, entonces uno puede bajar los documentos y llenarlos en línea o dirigirse a la Superintendencia y radicarlo a través de formularios. Este sistema de semáforización ya fue implementado en ciudades del Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca. A través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Walter también logró proteger su invento en Ecuador. El próximo 2 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio realizará su audiencia de rendición de cuentas. Los invitamos a participar enviando sus preguntas sobre la gestión de la entidad al correo electrónico audienciapublica.gov.com. De esta manera terminamos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!